buenas 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 tardes amigos cómo están perrillos bandita a lo que venimos rápido rápido sin duda les voy a mostrar la tienda chicos ok sin pedos así que pues bueno así así que empecemos chicos una sección destacado chicos igualmente no ha cambiado el tema nada chicos la idea es mostrarles las tiendas y recordar que qué es lo que hay que lo que es lo que se fue y qué es lo que o sea qué es lo que qué es lo que se queda qué es lo que hay nuevo y qué es lo que ya no está vale entonces bueno pues bueno esto ya se siente popular en la sección destacado chicos pues ya tenemos esto valen acá por acá tenemos la sección de populares chicos tenemos acá vale entonces acá en la sección de operadores seguimos 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 bandita a cualquier cosa son las 2 de la tarde chicos igualmente es buen horario para mostrarles las tiendas para ustedes está difícil pero bueno ya la última sección es sólo para ti de modo de warfa chicos bueno ya tiene un chingo de años no pues vale más de una década pero no muy bien estoy listo para la temporada chicos así que podría ser la sabe pues bueno yo creo que esto es todo lo que podemos ver el día de hoy chicos ya si viste es algo que te gustó pues ya y sus gracias con calma y pues bueno mi trabajo mi labor es traerles la tienda todos los días para que no se pierda las ofertas que tenemos siempre bueno que nos da warzone entonces bueno nos vemos mañana chicos así que pues bendiciones y éxito y gracias por todo su apoyo chiquito ahí vamos creciendo poco a poco vale adiós cuídense banda y se bañan